buenos días gente madre hermosa mirad esto es lo que me han dado pero me extraña una cosa porque me han dicho que este me lo tengo que tomar tres veces al día vale hasta aquí bien pero me dijeron que me tenía que tomar un comprimido solo uno que es este este es solo de una vez pero me pensaba que pasa judy pensaba que me tenía que tomar primero este y luego el otro pero me han dicho que no que primero es el el de esto como ahora son los 12 tú crees por eso pues yo no he tomado nada todavía no he desayunado ahora mismo nubladísima bajo la protección de la gente más hermosa la verdad que ha sido tomarme el antibiótico este vivido y me acabo de dar cuenta ahora ahora mismo en un riguroso directo que ya no me duele tanto mira la gente más hermosa acabamos de salir que tenemos que ir al axiom a comprar cuatro materiales que han pedido del colegio a los hijos que mañana empiezan el colegio salda el verano ha pasado como ha pasado de rápido si hemos venado nosotros no habéis tenido en brésica no ha habido verano una semana si estuvimos hablando ayer con nini y zoher y me dijo me dijo me dijo todo él me dijo maría es que este año ha habido una semana buena y de lo otro regular o malo antes del la fiesta de cordel sí regular o mal así que nada mañana salda empiezan los hijos al colegio también mirándolo de apuntar a los hijos a los extrascolares que querían apuntarse a más que pero no es convencía y quieren irse a como se llama el deporte y piscina este piscina ya micsocos sabe nada muy bien la verdad ya van sólo por a tirar los músculos la fátima quiere retomar taekwondo que la verdad es la que mejor lo ha hecho y la que más cabeza le ponía y la de los chicos quieren hacer el fútbol americano rugby creo que se llama no tiene nada que ver ah no rugby es otra cosa el fútbol americano es otra cosa no son iguales ah no rugby es rugby después de dos meses sin ver a la acción aquí estamos en tema de hermosa estoy mirando las bandasas malvadas pues está más o menos lo que había antes esta es la que le cumplí a mi suegra ¿os acordáis? y de ese encanto me gustó muy bien ah estas dos lados no me suenan estas dos lados no me suenan también súper bonitas por si fijáis esas cenefa son parecidas a estas de aquí estas de aquí pequeñitas de la zona a propósito para que caigas y vayas metiendo las cosas en el bolso mirate ese que bonito también no lo había visto antes muy bonito ay mira ese también es con buda ¿no? que platos de plástico tan bonito pero ese encima lo tenemos en el bolso hay 10 que no son muy caros 86 céntimos ¿has visto encima que bonito? sí el tono está agobiado por lo del material porque hay muchos materiales que no hay esto pasa por venir a última hora machote parece súper súper bien que mirad rotuladores por 39 céntimos marcas buenas no sé si aquí hay cosas así acuarelas mirad por cuatro de la marca buena los estuches nada un euro cagado estuches con de esto también a súper buen precio mirad que gracioso esto esto no sé de qué es es para despedida de solteros ¿no? es que estamos en época de despedida de solteros mirad la zona esta de verano está completamente vacía está vacío esto no sé que nada yo estoy chafardeando mientras el Antonio está bien estresado mirad qué bonito qué bonito esto está para el jardín es súper bonito tengo que venir un día con tranquilidad y coger un par de cosas ay el osito este no el erizo malvado está ahí bien sentado está suave a la seta me encanta todo esto qué bonito le he hecho una foto muy bonito ahí el ciervo con los animalitos encima son las luces de navidad no puede ser que ya siguen nadados aquí está una navidad de verdad aquí vamos a hacer este año competencia con los vecinos ay qué bonito esto le encantaría a mi madre esto le encantaría a mi madre seguro seguro todo lo de madera todo esto le gusta a mi madre qué bonito también esto una bandeja para poner las velas encima está muy caro a 8 pues sí ya están sacando lo de la navidad maldada bien pronto este año ya estamos sin vasos para el té y sí por coger estos son así con rayitas ni muy grandes ni muy pequeños aquí están unos 50 voy a coger 12 estas están muy buenas estas de naranja son deliciosas pero es una perdición porque sabes cuando empiezas y no cuando acabas los frutos secos sí que están súper bien de precio aquí todas estas son muy buenas a estas le cuesta mucho a Antonio estas le encantan las redondas estas pero los frutos secos suelen estar bien de precio al kilo mira por ejemplo esta que es el revuelto está a 5 el kilo he visto que están de ofertas las almendras creo las he visto por ahí he visto que un par de esos suelen venir bastante bien cargados sí ¿salada? sí ¿o dulce? no, no, no salada saladas son mejores están súper buenas sí ¿le juego uno o dos? no, una, una una, dos sí ¡ay, esa, esa! le encanta la Judy esa ¡ay, la quería la Judy con esa! le encanta se pone a meter la mano hasta que el cuerpo le dice y ya está mira esto es lo de los Instagram la gente que pone estas cosas los instagamers o como se llamen las de cocina mirad cuántas cosas malvadas hemos comprado la verdad que al ser tres pues todo se multiplica por tres así que nada vamos a ver cuánto cuesta la broma malvada todavía hay algunas cosas por aquí los putos secos los escuches los lápices de colores reglas sacapuntas fluorescentes ¿cuánto crees que habrá aquí? ¿100? más ¿150? más o menos no, 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 no vamos por 70, eh y no queda mucho ay, pues yo pensaba que superaría 100 y no vamos a ver pero, a ver, a ver voy a preguntar si puedo ¿es acá o fácil? mira, a ver también el Decathlon mirad tiene las camisetas estas las básicas a 2,50 estoy cogiendo algunas para los niños están de oferta también estas están a 35 hemos cogido una verde blanca y verde y una negra que ahora la entrada del colegio ya sabéis que hay que mirar un montón vamos a coger esta para la Fátima hoy la Fátima se lleva el premio 38 estas valen 60 a mí me han gustado estas ¿es 38? sí, amor sí, sí, sí ¿es igual que tú? sí, igual que yo próbalo voy estas valen 60 siéntate estas valen 60 voy te duele la pierna y te tienen que calzar porque es que no puedo de verdad te duele la pierna, sí no, no, no la pierna no el brazo no puedo ¿está bien? a ver ¿por qué de pies? muy cómoda muy, 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 muy cómoda pero mucho de verdad sácame el zapato amor thank you thank you very much la oferta de estos abrigos es que ahora es momento de ofertas ¿sí? ¿está cómodo? está muy fresca muy fresca sí la mejor fresca mira, este vale 14 si no me equivoco Simón sí a ver, gira muy bien muy bien ves, están aquí valían 23 ya pone 16 pero este pone 14 sí ¿no? a ver, vamos la etiqueta porfa a ver señatime 14,99 14 euros 14 justos pues mira era 20 bueno, 6 euros menos pero estos salen muy buenos ¿eh? porque estos también son calientes pues estos agobian ya no, estos son estos son ligeros pero abrigan un montón ya le hemos cogido un chaleco y así ya tiene quita y pon porque los de año pasado están muy muy vestos y no este no estaba de oferta ¿eh? pero no no era muy caro ¿eh? valía 18 así que nada ya tenemos abrigos para entrar al colegio Atlón es la tienda donde más barato decimos que está todo pero donde nos da los peores puñetazos mira, casi 200 pavos a ver ya vamos deportivas y eso pero son 200 pavos ¿eh? Antonio va a probar por primera vez una bebida que tiene trocitos de gelatina dentro venga a mí no me he puesto la gelatina primero ¿te acuerdas de la gelatina verde esa? dale, venga un poco solo el olor no me... ¿y qué entra en esos trozos? no, tiene que entrar un trozo de gelatina no tienes ningún trozo en la boca ¿está bueno? ¿no? chupa chup que va súper bueno la mister yuyina no toses ¿eh? no toses si menos en la tienda el tema de la hermosa voy a Carrefour del lado de casa un momento que quiero comprar un poquito de salmón y pepino y surimi para hacer el el de este malvado el sushi y ¿cómo se llama? y va a venir conmigo el mido porque ha habido unos materiales que no hemos podido no había en la en el action y hay una papelería justo al lado de Carrefour que se mete ahí y que pregunte si tienen si tienen el de esto si tienen lo que falta de material así que nada ya está ya voy directamente lo compro volvemos a casa y ya nos liamos porque ni hemos comido nada a la yuyina le he dado rápido un poquito porque estaba ya desmayada y yo me me echaría una siesta así que lo que voy a hacer es como se toca el pelo la tendréis que ver ¿qué es el pelo? a ver ¿qué le pasa al pelo? súper bonito el pelo mamá estamos llegando parece ayer que vine hace ya más de tres meses no tres meses no dos meses que no vengo por aquí así que nada vamos a entrar al Carrefour malvado nuestra tienda de confianza desde hace más de siete años cuando sale del Carrefour suben esta cuesta y es aquí y aquí está sí y aquí está la papelería también venden cosas de lotería y regalitos periódicos de todo y hay un sitio para sentarse malvado mira gente me lo hemos comprado esto es de la tienda asiática esa es de arroz especial para sushi no muy caro 2 euros con 20 creo un pepino la cebolla está frita esto sí que ha salido un poco caro perdón porque había del congelado y me valía 22 euros el kilo y está 25 digo esto por 3 euros lo tengo ya descongelado y todo he cogido dos 400 gramos porque cada uno pesa 200 y que más y le voy a poner también aguacate y vamos a hacer el sushi malvado voy a poner el arroz en remojo y me lo voy a poner a cocinar ya como como aprenda vamos a atropellar a los patitos mamá mira 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 la yuyina di adiós yuyina di adiós a todos adiós no mamá se me escapan los patitos y digo adiós tonio time samalikum amor poco a poco llevamos un par de días con esto parado eh pues bueno pues ya está casi a ver que estás anivelando ¿no? no ¿los palos esos para qué son? espérate que me pongo ahí para que se vea bien ¿cómo? ¿los palos esos que has puesto ahí para qué son? ahora que sí explícame muy bien amor que hay mucha gente que le cuesta entender como a mí no soy la única ¿eh? nada con que tú le digo me estoy mintiendo la única que necesita tantas explicaciones soy yo ahora si hay dos 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 ahí y uno en el final y voy a hacer este como este otro aquí para cuando estás muy callado algo no está correcto ¿por qué? no sé no lo veo bien o sea veo una cosa más subida que la otra como he visto ya la regla esa el bañil digo ¿será que le está cogiendo ya la medida? ah amigo pues le vas a echar primero la me dijo una señora que le echaras que le echaras granilla o gravilla esto lo voy a fijar así y ya está que le echaras así voy a nivelar y poner esto ladrillos y un poco de cemento o gravilla me dijo una señora gravilla puede ser gravilla también y ya está yo quiero que el cemento mejor por si llueve mucho que no se no se encharque ¿cuánto está aquí? tiene que estar hasta aquí la piscina vaya aquí está así entonces este voy a abrirla un poco abajo y pongo otra otra mitad aquí arriba y hago el cuadro y está terminado así bueno está una semana de trabajo hoy aquí como mucho como mucho pues ya está como ya los niños empiezan en el colegio ya uno puede dedicarse más a las cosas que de esto se va seco estos tres días ¿han dado lluvia o no? y en la revista porque me faltan solo los tres palos allí para que me he instalado y ahora otros dos aquí y uno aquí y uno aquí y puedo hacer este lado para empezar a coger pues ya si quitas esta arena aquí aquí tengo bien porque ya está bien además de está abierto ah sí tengo espacio voy a hacer los palos rápidos esto solo lo que tengo que hacer es cortar un poco de allí y esto lo dejo de aquí bien lo único que falta es quitar esa arena de ahí quitar lo que falta para nivelar para que esté todo recto y ya está pues bueno amor eso sí va poco a poco sin esforzarte sí ya por eso estoy pensando que este trabajo de esta de este jardín en general si lo hubiera pillado al Antonio sin estar malo en una semana lo hubiera tenido hecho dos semanas como mucho dos semanas aquí dos semanas escarbar y arreglar y aquí una semana y allí una semana son en 20 días 25 días tengo jardín entero completo pero estando malo pues hago dos o tres horitas como mucho al día si no estoy mal y flojas no desforzas al que nota algo que no va de esto si me despierto por ejemplo a las 8 empiezo a las 9 una jornada una jornada completa esto es una jornada completa esta terminal de verdad en un día en un día bueno no pasa nada como ya este verano no lo vamos a utilizar de aquí está ese mirro ¿has visto? y aquí está bastante latín y viene hasta aquí súper bien un poco alta y aquí como va un escalón así y de allí vamos a hacer una pista de madera como un expositor de madera alrededor si, 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 si y aquí sal y mañana empieza el colegio rutinas ya está es que ha pasado volando volando, volando, volando yo voy a ir a mirar el arroz malvado como va aquí está lleno de basura la jarilla se está bañando con la fátima y la yuyina pero el arroz lo tengo aquí me falta echarle el azúcar y el vinagre y tengo que cortar los ingredientes y esto ya tiene que estar un poco pastosillo pero tiene que estar no tiene que estar duro tiene que estar tirando hablando así que nada gente más hermosa me voy a poner a cortar cosas estoy con un ataque de sueño que no quiero ni hablar también quiero ayudar papá yuyina yuyina hola yuyina se ha portado muy bien que estoy ayudando el papá a hacer sushi está súper lakar mamá aquí hay una manta aquí me molesta mamá perdón casi te tiro lo he visto lo he visto mamá ¿vas a comer? coge coge yuyina coge coge un surimi dale un surimi el Antonio está por aquí sushiando amor mírame mírame amor ¿qué? ¿qué hayas ahora mismo? si cojo esto y agua papá papá sacará el látigo papá papá cogió el cuchillo de mi mamá no es bueno no, no, no no, no no hagas nada mira lo que hayas cuando debe se va muy rápido Irina 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 ay, 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 ay a punto de cenar qué pintaza está a ver si esto es soja creo no no lo encontraba ¿qué es? un plato pequeño sí mirad lo que le ha hecho la papa la gente me ha hecho una chipopa a la mamá sí porque me gusta el takimaki o que es? a ver sí, gente más hermosa por aquí nuestra cena mirad el Antonio mirad la que nos ha liado hoy el Antonio de antes del colección enseña amor por ahí los noodles que ha hecho la Fátima noodles de fuego bueno, esto me lo ha hecho especial para mí el Antonio mirad qué bueno desde que lo probé en Tetuán dije esto lo tengo que repetir enseña los noodles amor mirad extra picantes pues bueno, gente más hermosa hasta aquí el vlog de hoy la verdad que el sushi del Antonio es incomparable mirad que he comido sushi en bastantes sitios no muchos pero sí en bastantes y el sushi del Antonio si los productos que compras son frescos el sushi sale inigualable así que nada gente más hermosa muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día que sin vosotros esto no sería igual yo quiero dejar como siempre a todos y a todas bajo la protección de la Aseo Yor Asalao Maricu Maram Churlach Yara Gua Baracachu desde una super ahora mismo nubladísima Bélgica Salamalikum Kamgaykum Kamuchaylikum Kanah Makaylikum Kimadim Alfreya Taralikum Salamalikum Maricu ¿Cómo? Salamalikum Sanamalikum Cierr